Además de eliminar toxinas que hay en el aire, absorbe el exceso de humedad y evita la aparición del molesto moho, es por eso que para el baño y la cocina es una aliada perfecta. Es el laurel que se usa en la cocina, soporta climas de 16 a 30 grados centígrados, en tiempos de calor reduce la temperatura, brindando frescura y seguridad al respirar aire limpio. Ofrece múltiples ventajas tanto para decorar como para mantener una casa con aire fresco y limpio que tus pulmones agradecen. Es una excelente opción para mejorar la calidad del aire en nuestro hogar, especialmente si vives en zonas donde la contaminación es elevada, las hojas del poto absorben esas sustancias dañinas y las convierten en oxígeno puro. Da mucha elegancia y embellece tu hogar, lo hace resaltar más cuando los muros son blancos. Es altamente recomendable, se han hecho estudios para comprobar sus beneficios y eficacia para purificar el aire en interiores. No podía faltar la gran favorita en decoración de interiores que además absorbe el calor. Ya sea la palma areca, de bambú o cualquier otra, todas ofrecen beneficios a la salud y a nuestro hogar.